Hoy estamos en The Susus Show, un programa espectacular, maravilloso, un programa magesnial hecho para... ¡Qué maldita buena! Y para todo este programa va a ser de Salzburg. Con ustedes, los maestros, es un honor para mí tenerlos aquí, a los reyes de la salsa, Richie Ray y Bobby Cruz. ¡Maestro! ¡Vaya! ¡Dame si ajá! ¡Volvi! Muchas gracias. Sienten ahí. Maestro, muchas gracias. Le tengo aquí, maestro. Gracias. Maestro, Dios le pazgue a ustedes por venir a SCAP. ¿Cómo les va? ¡Bien! Bien, siempre ahí en la salsa. Siempre ahí en la salsa. ¿Cómo les pareció la invitada? ¿Cómo les parece? Siempre en el dame si ajá. Siempre, dame si ajá. ¿Cómo los trata Colosvia? Oh, súper. Nuestra segunda patria. Nuestra... ¡Ay! Yo creo que pasamos más tiempo aquí que en Puerto Rico. Ah, bueno. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Yo también lo he sabido porque vienen muchas, muchas presentaciones en todas partes. Los pide todo el mundo. ¿Cierto? Richie, Bosby, Bosby, Richie. Bosby, Bosby. Bosby. Bosby, Bosby Crows. Crows es Crows en inglés. Riscardo, Maldonado y Roberto Cruz. Más conocidos como Richie y Bosby. ¿Por qué? Es un nombre artístico, tan anglos. El nombre de... El mío es mi nombre natural porque Robert, que es mi nombre verdadero... Robert. 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 Bobby significa Robertito. Ah, como el diminutivo. El diminutivo de Robert y Bobby. Ah. Ahora, el de Richie que te explique. Fue que cuando nosotros nacimos, miles de años atrás, en el tiempo de los dinosauros, ¿no? Cuando nosotros nacimos, venían muchos puertorriqueños a Estados Unidos y entonces como que se puso de moda, darle nombres a los nenes en inglés. Así que... Ah, me disculpe. A Roberto le pusieron Robert y a Ricardo le pusieron Richard. Ah, o sea que yo hubiera nacido en esa época y me hubieran dicho Beautiful Man. O Susomiki. Susomiki. Pero, 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 pero hace más caro. ¿Y hace cuánto, cuánto ya llevan de ustedes juntos en la música? ¿Desde cuándo es? Sí, porque de lo otro nada. Este próximo año. Ah, sí, sí. Claro que, que tú tienes, tú tienes tu esposa, tú tienes tu esposa. Este próximo año, 50 años. Sí, un aplauso. 50 años de carrera. Porque vean, señores, aquí tienen Riscardo Rey, Bobby Cruz, porque Bobby es el diminutivo de Robert. De Robert. A mí me lo explicó. Ah, ya, ya lo vemos. Alrededor de 15 discos de oro y plastino, han recorrido por todo el muslo en casi 50 años de carrera. Ojo, han grabado 109 álbumes. Ahora ya pasó eso, 113, estamos grabando el 113 ahora mismo. No se descuida uno, pues, y siguen ustedes. Han compuesto y arreglado alrededor de quiniestos temas. Quiniestos, hermano. Quente pa' olear tema. Han sido ganadores del Congo de Oro. Ojo, y en el año 2006, y la Academia Lastina de Artes y Ciencias les ha otorgado, ojo pues, el GRASMI, premio a la excelencia musical. No es cualquier cosa. Y en el 2007 volvieron a grabar el GRASMI, por mejor algún tronfiscal. Ya estoy diciendo que así es. Es que si nos pudiéramos a leer todos los montones de reconocimiento, se nos acaba el programa, chico, porque tú sabes. Ya tú sabes, tienen más cartones que un tubur y un aplauso para ellos, hombre. Una pregunta, don Bosby. ¿Verdad que usted, chiquito, cuando era pipió, chiquito, de un puber, le cantaba los chivos? Sí, eso es correcto. Yo tenía mi héroe, mi ídolo cantante, se llamaba don Pedro Vargas. Y don Pedro Vargas, cuando cantaba, hacía reverencia, decía muy agradecido, muy agradecido. A mí me tocó cuidar unos chivos allá en el campo donde nací. Y yo le cantaba los chivos, con una armónica, le cantaba, entonces le hacía la reverencia. Muy agradecido, muy agradecido. Los chivos ni se daban por enterados. De más que mirar. ¿Qué traducción es? El Bobby. Gracias. Ustedes, yo me pregunto, ¿cómo han hecho para seguir justos en este mundo de la salsa que ha separado tantos dúos, ¿cierto? Rubén y Weasley, Alberto y Rey, Trinidad y Tobago. Tantos dúos que... Es que yo soy más grande que él y él me tiene miedo. Ah, sí. No, 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 no. Richie, nosotros nos respetamos. Hemos respetado nuestras personalidades, personalidades son distintas. Richie, Richie, yo soy yo. No jodad. No tenemos... En serio, apuesto que sí. Y yo también soy yo. Y tú eres tú. Y ustedes son ustedes. Pero está clarísimo. Y no tenemos muchas cosas en común tampoco. Las cosas que le gustan a Richie, a mí no me gustan. Las cosas que me gustan a mí, a Richie no le gustan. ¿Y qué no? A ver, aquí. Tranquilo. Yo soy un psicólogo. ¿Qué no te gusta, Richie? ¿Qué no me gusta de Richie? Sí, a las cosas que le gustan a él. El 99% de la manera que él es. Que somos totalmente diferentes. Sí, ¿a ti qué crees de Bobby? Bobby es un tipo... Bueno, no tanto ahora, pero siempre fue violento. Artes marciales. No. Daba puños, rompía cabezas. Yo siempre he sido un tipo chévere, buena gente, toda la vida. ¡Ay! Ah, no, pues listo, no, tranquilo. Que lo compre el que no lo conozca. Es que cada uno aporta algo diferente. Y nos dimos cuenta de eso muy temprano. ¿Entiendes? Bobby es puertorriqueño nacido en Puerto Rico. Casi todos los puertorriqueños nacen en Puerto Rico. Yo tengo un amigo mexicano que nació en México. Desde chiquito. Lo que él lo dice es, creo yo, porque hay muchos puertorriqueños que viven en New York y que es de New York. No, yo soy puertorriqueño nacido en Nueva York. Yo nací en Brooklyn. Ah, en Brooklyn, claro, Brooklyn. Brooklyn, ya. Ahí en todo el centro de Londres, donde cae la torre Eiffel, ahí. Estamos ubicados, estamos ubicados. Entonces Bobby le cantaba a los chivos allá, ¿verdad? Y yo estudié música clásica. Ah. Porque mi papá se paraba con una correa. Entonces era o practicas o practicas. Ah, como papá de Mozart, pues, obvio. Sí, como Beethoven. Ah, sí, Beethoven, claro, amigísimo. El perro, hay una película de El perro. El perro. El perro. Au, au, au. Ah, el músico. Ah, Beto. Mira, yo fui diferente. Mi padre me preguntó cuando yo tenía como, qué sé yo, ocho años. ¿Usted qué quiere ser cuando crezca? Y yo le dije, quiero ser músico. Y mi madre estaba allí y dijo, no sea músico. Los músicos solamente sirven es para tomar licor y correr con mujeres. Y mi padre me dijo, sé músico y llévame a mí contigo. Está buenísimo. Claro. Entonces, hablando de eso, de esa vida de fiesta, de espeluque. Usted, como mucho, de esa época, esa época de farra, de mujeres, de drogas, alcohol y despeluque, ¿cómo fue esa época? ¿No fue muy fuerte eso? Bueno, mira, nosotros hemos hecho de todo eso, de las drogas y todo eso. O sea, sí que tú no, tú también. No, Bobby nunca probó la cocaína, nunca la probó. No, yo nunca probé la cocaína. Lo olí, pero nunca la probé. Claro, ¿pa' qué? Tú sabes, si uno la prueba, queda cobre el guajín, no se puede hablar. Ahí imagínate, va a tocarlo como bestial, ¿verdad? Bueno, no, vivimos toda esa época. Nosotros, para que tengan una idea, somos del tiempo de los Beatles, de los Rolling Stones. Cogimos la última parte de Elvis Presley y el rock and roll, ¿verdad? Y después vino el disco y todo eso, y vivimos toda esa época psicodélica. Psico, psicodélica. La gente se metía ácido. Qué loco, horrible. Yo tengo un primo mío que le dicen el ácido. Donde cae comer, eso es pan. Y eso, por ejemplo, ah, otra cosa que, Bobby es joyero, ¿no? Sí, yo estudié, yo fui a escuela vocacional y soy joyero de profesión y hacía una prenda bella, hice prenda para Saxe Avenue y toda esa gente. Pero lo que, la pasión por la música me llamaba. Yo tenía mi propio negocio. Claro, y con la música también ganan joyitas. ¿Qué tal? Yo tenía mi propio negocio en el 54 West de la 47 calle en Nueva York. Y un buen día me cansé y me paré. Estoy mamado del oro ya, me cansé. Me cansé. Regalé el negocio a un muchacho que estaba entrenando, se lo dejé. Quédate con el negocio. Y me dijo, el muchacho me dijo, ¿y para dónde va usted? Porque él trabajaba para mí, ¿no? ¿Para dónde va usted? Y yo le dije, voy a hacerme famoso. Dame un momento y ya vuelvo. Ay, ¿yo por qué no tengo esos amigos? ¿En vez de que me regalen joyería? Voy a lo que sea. Usted verá que va, pero deme mi joyería. No, yo me llevé el oro, pero me dejé el taller. ¡Ah! 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 Ya ando de la materia prima, así cualquiera, así. No, pues cuidado. Yo los conocí, para los que no saben, los conocí en Tutuskan. En Tutuskan, que nos conocimos allá. ¿Qué dicen yo? Mi vereda, chúpame este penco. Aquí están. Aquí sí pueden tomar esta fostu. Esta fostico, para los que no sepan. Eso fue hace años. Años, años, donde yo era todo pezludo. Así que vea, todo sexy. Aquí estoy yo. Este soy yo. Este es Bosby, este es Richie, esta es la esposa de Bosby y esta es la esposa de Richie. ¿Estoy me equivoco? Sí, perfecto. De eso somos amigos. Mis amigos no son cualquier cosa. Tengo amigos de la high. Quisían imaginar que yo, ah, un embolador de Tutuskan. Mira, ya es que con programas, conseguí plata, Bosby, conseguí plata, conseguí plata, conseguí plata, Richie. Qué derecho. Vamos bien, ahí voy. Y hablando de ahí voy, ustedes, en esa carrera de 50 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Porque uno tiene que sortear momentos muy difíciles. Bueno, la verdad es que la cosa no ha sido mala para nosotros. Desde un principio la cosa como que enganchó. Hicimos una canción muy interesante, muy, muy intelectual. Se llamaba Comeheng. Comeheng. Comeheng, sí. Decía Comeheng, Comeheng, ¿qué anda? Comeheng. Y desde un principio como que la cosa enganchó, luego hicimos el jala-jala y tuvimos mucho éxito con eso. No nos podemos quejar. O sea, verdaderamente no hemos tenido momentos difíciles. Pero él no quiere decir algo. Mira, en el 74 fue que nosotros fuimos declarados los reyes de la salsa en una competencia que se hizo en Puerto Rico. Compitieron, creo que unas 13 o 14 años. ¿Con Zafra no fue? Con Zafra ganado. Con Zafra, sí. Y en este mismo momento que ganamos ese galardón, este estaba buscando suicidarse. Ah. Cuéntale, cuéntale. Ya, yo le saco los trapitos al sol. ¿Tú quieres que yo le diga todo? Él me lo saca a mí. Bueno, ¿qué pasa? Tengase. No, no. No fue, no fue, fue muy bien. Pero cuando ganamos el concurso que nos pusieron el título, los reyes de la salsa, como que algo en mí yo sentí como que, ¿por qué será que no me siento como gran cosa? ¿Me entiendes? Como que falta algo. Y ahí comienza como una búsqueda dentro de mí. Y eso terminó con que tuve un encuentro con Dios. Ah, bueno, ¿cómo es eso que yo quería hablar? Entonces, ustedes estaban en toda esa juerga, entonces bebían aquí mujeres allá y siendo los reyes de la salsa y todo el cuesto. Y, ¿verdad que usted se le apareció un ángel? ¿Cómo fue la cosa? ¿O cómo fue el cuesto? Bueno, como dijo Bobby, yo empiezo esa búsqueda y me siento como que algo falta en mi vida y, no sé, como que me fui como, no sé, como que necesitaba algo, necesitaba algo. Y sí, tuve una ocasión donde como que me puse a hablar, yo no creía en Dios, yo no creía ni en la luz eléctrica, yo no creía en nada, pero como que, como que no sé, tenía una cosa por dentro y empiezo a hablar con no sé qué. Pero sentí que me hablaban y me decían, yo te amo, yo tengo una vida para ti. Me dijo, yo tengo una nueva canción para ti. ¿Entiendes? Y yo dije, yo dije para mí, y Bobby lo dijo y la esposa de Bobby también, eso es lo que te pasa por fumar tanta marihuana. ¿Entiendes? Digo, usted es lo que se ha trabado, hermano, usted, aquí nada de mucho cilantro salvaje, güey. Está de par... Pero tú, tú... Nosotros no tenemos ningún fundamento religioso, de nada, ¿sabe? Yo no tenía ni nada. Entonces, cuando pasó eso, ¿tú te ofendiste? Sí, no, yo le dije, yo le dije, yo le dije, eso te pasa por estar fumando tanta marihuana, tú sabes, porque yo pensé, se están quemando las neuronas. ¿Veo cosas, veo cosas? Pero el hombre no cambiaba, tú sabes, yo traté de... ¿No dejaba la marihuana? Ah, el otro, ah, je. Yo traté de sacarlo de ese asunto porque íbamos a los conciertos y yo tampoco creía en Dios, ni quería nada que ver con religión. Llegábamos a los conciertos y me gritaban, Bobby Cruz, Cristo te ama, pero mofándose de nosotros, ¿no? Le dije, Richie, esto no puede seguir. Queremos hacer una rueda de prensa para que tú desmientas que tú estás metido en alguna religión. ¿Está ofendido usted? Sí, sí. Entonces, bien ofendido, sí. No, yo pensaba que estábamos echando a perder toda esa lucha que habíamos tenido, ¿no? Y Richie me dijo que no podía hacerlo porque él de verdad había creído en Dios y que Jesucristo lo había salvado. Y lo boté de la uquete y trajo otro pianista. Trajo otro pianista. Esto está muy bien. Muchas gracias. No, pero ahora, dile qué pasó. Dile qué pasó con el pianista. Vamos a ver. Me encanta que para él... ¿Qué pasó con el pianista? Dígale usted, pero yo no sé qué, cómo se hace. Ahora él me quiere sacar otro pianista. Sí, tranquilo. No, no, lo que pasa es que el pianista me lo habían recomendado, yo no lo conocía. No, y Bobby levantaba pesas. Bobby hacía muchas pesas. Entonces, no, estaba... Y todavía, mira qué cajega hay ahí. Eso no vino con la chaqueta. No, tranquilo, no, pero escupe que yo también tengo lo mío. No te preocupes. Y lo suyo, se le fue para otro lado. El mío está por abajo, por acá. Sí, sí, sí. Oye. Tienes músculos en reposo, tranquilo. No te preocupes. Pues, yo no lo conocía al pianista, me lo recomendaron y yo le dije, mándalo, y lo mandaron. Y cuando subió a tocar, me saludó, me dice, yo soy el pianista que viene a tocar, y yo, ah, es tremendo. Entonces, yo estaba con una camisita corta y me dice, ay, me encantan tus molleros. Y yo, oh, puedo esperar. No, volvamos a Richie, volvamos a Richie. Traigan a Richie de vuelta. Primero muerto que bombardeado. Ya venimos, ya venimos aquí con estos dos bravos de la salsa, sobre todo usted que es bravo, pero tranquilo. Lo que usted diga, no se preocupe, monstruoso. Ya venimos, que vamos a hacer salsa, vamos a gozar, y como dice Bobby, dame si a ha, aquí, entre sus dos. Ya regresamos. Ya regresamos. Un saludo para Carlitos, que está por aquí, Carlitos Gutiérrez, un amigo, y para la familia Arango, que también está por aquí. A la gente que nos ve en Estados Unidos y en Venezuela, y en todos los países, y también a Osmar Alejandro, que nos ve en Múnich, que es fanático de Richie Ray y Bobby Cruz, un colombiano amigo de nosotros. Un saludo para ellos. Maestros, yo les pregunto, este trasbajo, este trasbajo que tiene aquí, de Joey Arroyo, Richie Ray y Bobby Cruz, yo tuve a Joey aquí, tuve el honor de tenerlo, ¿a qué se debe este homenaje a Joey? Bueno, sabe que nosotros somos prácticamente contemporáneos, con Joey lo conocemos hace mil años, hemos hecho algunas actividades juntos, y siempre quisimos hacer un disco, juntamente con él, y ocurrió la idea de hacer un homenaje, un homenaje donde íbamos a hacer los grandes éxitos de él, desde sus comienzos, y se comenzó a trabajar el proyecto, tomó varios años, y finalmente, cuando se logró la cosa, él estaba bastante enfermito, su participación es muy limitada en el disco, y como todos saben, desafortunadamente falleció, entonces el disco es... Pero vamos a tener ahorita un especial con él. Sí, sí, vamos a hacer una canción donde él participa un par de líneas. Nosotros nos gozamos, disfrutamos este proyecto, pero tremendamente. Es música similar a la música de nosotros, yo le digo que es música como prima. Él le está cogiendo ahí, él le está cogiendo, y lo que... Porque él lo sigue mirando y no se le enseña a ellos. Ah, ya, ya, ya. Sabes, eh... Ustedes... Sí, sí, a ver, yo, sí. A ver, acá. Está bonito. Bueno, esto es lo que igual ahorita vamos a hacer. Verdaderamente, eh, se pensó como un trabajo entre los tres, que era lo que queríamos hacer. Pero, como dijo Richie, para el tiempo que tocó poner la voz de él, pues ya le estaba muy enfermo. Ya le está, ya, 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 yo lo tuve las cantas bien y tuve el honor de cantar. Un aplauso para el maestro, eh, Joe Arroyo. Y ahorita vamos a mostrar esto, maestro. Tengo aquí, tengo aquí una sesión que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ojo. ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Para ver ustedes qué tanto saben de lo que ustedes hacen. Dice así. Hormiguero es A. El paraíso de un oso hormiguero. B. Colonias elaboradas con base en túneles subterráneos habitadas por insectos trabajadores y previsivos. C. Lugar en el que uno no debe acomodarse para hacer un picnic. Si usted, en eso, mi vida me arranca. Y D. Pueblo puertorriqueño en el que nació Bobby. Pueblo puertorriqueño en el que nació Bobby. Dice así. Pacífico es A. Hombre que está en contra de la guerra. B. O sea, no más grande de la tierra. C. Nombre del papá de Richie. D. Todas las anteriores y pedimos que no se rían de la C. Respeten a los invitados. A ver. Don Pacífico no tenía nada, nada de Pacífico. Ah, era con lo contrario, pues. A ver, a tocar. A practicar, te ha dicho. Ay, así le da. A mí también mi papá también cada rato me dice. Y vea. Y no practiqué, no practiqué más. Y me tosé. Y me decían. Venga, pero hay una canción de ustedes que empieza con... ¿La sabe cuál es? ¿Cierto? Se llama él. ¡Hala! ¿Tan lindos? ¿El gala? ¡Hala! ¿Cómo nace esa canción? Bueno, mira, el Gran Combo de Puerto Rico, Roberto Roena en específico, que era el bongocero del Gran Combo, inventó ese ritmo de jala-jala. Y grabaron un jala-jala, que también lo grabó Tito Puente, la misma canción. Y nosotros en ese tiempo lo que hacíamos era el bugalú, bugalú. Ah, sí, bugalú. ¿Qué significa? Sí, bugalú, sí, conocidísimo, sí. Pero se metió tanta gente a hacer bugalú, que nosotros decidimos, vamos a dejar el bugalú y vamos a irnos para otro lado. Y pensamos en el jala-jala, que solamente se había hecho un solo tema, grabado por el Gran Combo de Puerto Rico. Vamos a ver, ¿puedes volver a ver cómo es el jala-jala? Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo es que el jala-jala, yo invito aquí a los dos muchachos, vamos a ver cómo es el jala-jala. Porque yo puedo, a ver si me le mido, no, tú sabes. A ver si usted me recibe en la oqueta, vaya. Yo hago aquí con la caspana, esto para los que no saben es. Ah, sí, usted sí sabe, ay, qué cusco. El de Diego Gasley, el del grupo Gasley, que quería un aplauso para él. Charlie, ¿qué es su nombre? Y Georgie. El que cantaba, y ya, y ya, soy bebé. No me entiendan, no me entiendan, no me entiendan, no me entiendan, él estuvo de vegetal en un bolseta y listo, entonces vamos, cuando quiera, maestro. Bueno, bueno, mira, el jala-jala, originalmente lo tocaba Roberto Rubén en la campana, después tuvo un argumento con Bobby Cruz, porque él decía que yo era el director y tenía que tocarlo en el piano, yo no quería tocar un telégrafo en el piano, pero finalmente terminé haciendo el jala-jala en el piano, y dice así. ¡Qué verdad! ¡Vamos! La gente goza más El jala-jala Sabroso de verdad El jala-jala Ya tomó el mundo Quiere jalar pa' allá El jala-jala pa' vacilar El jala-jala pa' vacilar El jala-jala pa' gozar Puerto Rico, me llamamos pa' ¡Vamos pa' allá! El jala-jala pa' vacilar Tienes la pa' ahí, mire pa' allá El jala-jala pa' gozar Y yo traigo pa' ti Puerto Rico, me llama Puerto Rico, me voy pa' allá Para el cochero, mira pa' allá Mira qué hilo que voy pa' allá Para el cochero, cochero, para el cochero Para el coachero, coachero, para el coachero. Mira que hino, mira. ¡Sulso! Eso está muy bien. Un aplauso para los maestros. Para los muchachos de Galé. ¡Diego! Bien, bien. Venga, maestro. Yo pregunto, ¿me deja? Yo me le meto por acá. Yo me haré por acá. Yo le pregunto. Usted tiene cosas de música clásica. ¿Cómo incursionaron eso de la música clásica? ¿Por qué incursionaron la música clásica en la salsa? Porque te estudió música clásica. ¿Por eso? Por eso. ¿Listo así contundente? Yo también tengo de Beethoven, de Bach. Yo también estudié música clásica. ¿Y usted qué estudia? Ah, ¿verdad que usted estudia un pajo lleno? Sí, no. Yo estudié música clásica en Puerto Rico. El Sey Chorreao. Ah, no me hace un superclácido. Pues esa es la música clásica de Puerto Rico, ¿no? Para los que no saben, Sey Chorreao. ¿Qué es el Sey Chorreao? Bueno, ahí los dejo, culturícense con sus supermuchachos. Es que así no podemos. Digamos el vallenato puertorriqueño. Hay otra cosa que ustedes dijeron, y yo quiero hacer nada, es que hay una canción que se llama Sonido Best. ¿Y la quién es Kurt? Esa canción, ¿por qué? Porque esa canción es que era una que ustedes se retiraron o no, y que es una puya. Esa lo ponía a sudar a uno. Sonido Bestial. Sí, pero yo creo que esa, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Sí, ¿de dónde salió? Eso salió de un chiste que decíamos, que en el chiste decía que el tipo comía como bestia. Ah, chico. Como bestia, pero no... Mejorando lo presente. No se trataba de mí, pero nosotros decíamos que tocábamos como bestia. Ah. ¿Te das cuenta? Que tocábamos como bestia. Pero esas canciones, esa canción, o sea, ¿cuál bypass, cuál balón gástrico? Con la canción, adelgaza uno. Le recomiendo, o sea, para la gente que quiere adelgazar, pongan dos canciones de Richie Ray todos los días. Las bailas. Y a los que hubiera quedado, estaría finitos, finitos. O sea, ese es el ejemplo, Bobby la baila, Richie no la baila tanto. Bueno, maestro, tú eres realista, tú eres realista. Y cómo... Bueno, vamos a ver, ¿cómo dice el sonido bestia? ¿Cómo diga él? Un poquito, un poquito. Ok. Tú que decías que ya no servía, tú que decías que ya no salía, ahora mismo y con mi hermano yo te vengo a saludar. Escucha, escucha, escucha. Oye, sonrarias en piano, oye, no puedo sonar. ¡Diego! ¡Diego! Ricardo viene de frente con su sonido bestial. ¡Ae! Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. ¡Eso, Richie! ¡Aplausos! Oye, que le toca a nuestra rique, ese tabangrao. Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. Alguien en Richie viene mirando como bestia, tocando un tumbao. ¡Fuena! ¡Fuena! ¡Arián! ¡Fuena! ¡Suso! ¿Te gustó? ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Suso está muy bien! Ahora, ¿otra? Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Les tengo una pregunta, que si yo no puedo terminar el programa sin hacer esa pregunta. Me echan. La pregunta, la pregunta de la... Y dice así, muchachos, bueno, no también... Amigos, maestros, ¿cierto? La pregunta de la... Es una pregunta complicada. Oye, es muy difícil. Ya tú sabes, dame si ajá. Teniendo en cuenta la gésnesis de la música salsa, donde el pentagrama se mezcla en clave de sol por los conceptos angloafriscanos de las expresiones paradigmáticas que... No se burle de la pregunta, en serio, Don Bobby, que me echan, Don Bobby, me echan. Hace que los conceptos latinoafriscanos de las expresiones paradigmáticas que hace que los músculos se muevan hasta el paroxismo. ¿Les gusta la salsa? ¡Ja, ja, 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 ja. Señor Richie, ¿qué le gustaría comer? Y él dijo, lo que sea, siempre y cuando tenga salsa. A ver una cosa, la salsa, cuando ellos le preguntaron qué es la salsa, yo dije, no, eso es como un quechú, como una combinación de esto y aquel, ¿cierto? Donde hubieran sido colombianos estaríamos bailando zancocho, o estaríamos bailando mazazmorra. Sí, no, Amparo no vino, ellos tienen que cantar ese, me dicen que cante Amparo Arrebato, ah, un Amparo, un saludo para Amparo, vamos a cantar una canción que es el homenaje al Joey, vamos a hacer como un aplauso, aquí, como decía Pacheco, querido por todos los colombianos, que se venga toda la orquesta, venga de todos y vamos a terminar eso, pero yo quiero bailar, entonces yo necesito una que baile con mis go, una que baile con mis go, mona, mona, venga usted, mona, venga usted, mosla, che pasca, uuuh, véame esto, la relaciono, la relaciono, joyero, joyero, entonces ustedes van a cantar, rebelión, rebelión, eso, del maestro Joey Arroyo, correcto, entonces yo anuncio la cosa, y ustedes hacen histeria, ok, hacen histeria, eso, los de Zamora, hacen histeria, con ustedes, en homenaje al maestro Joey Arroyo, Reversión, con Richie Ray, Bobby Cruz y Galé, en sus 50 años, Richie Ray, Bobby Cruz, gran homenaje al Joey Arroyo, eso, venga, esto es así, A Ando, vamos Aynama ¡Ajá! ¡Dice! ¡A 가장! En los años 1600, cuando el tira lo mandó, en la calle de la arena, aquella historia de Dios. Cuando aquí llegaron esos terrenos, a picados en cadena, pesados latinos y en el rango, ese avión perfecto. En los años 1600, cuando el tira lo pentejo, en los años 1600, cuando el tira lo pentejo, en el rango, ese avión perfecto. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Arriba! 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 Y con ustedes el máximo para la comunidad ¡Que Jesús Rechivén! ¡Echo bien! ¡Bum! ¡Hasta un día! ¡Que el alto es el que se sienta en privada! ¡Estrella la regla! ¡Eso es que el negro se te revela! ¡Estrella la regla! ¡Arriba! 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 ¡Echo bien! ¡Bum! 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 ¡Estrella la regla! ¡Aplausos! ¡Aplausos!